¿Cómo les va? Una nueva emisión de Laburantes. Este es un noticiero del mundo del trabajo, un envío semanal de la televisión universitaria. Nos preocupa meternos a fondo en el mundo laboral de nuestra región, con todo lo que eso implica, mirando de cerca los oficios que a veces se nos pasan por alto, no miramos, mirando de cerca la demanda laboral enorme en nuestra región y también la preocupación que hay en el mundo del trabajo. Mucha gente con trabajo, pero con dificultades para sostenerlo, mucha gente buscando laburo y mucha gente habiendo perdido el trabajo hace apenas días. Hay días aciagos en este momento en la República Argentina al respecto. Nada más que en un ratito aquí en Laburantes y a lo largo de la próxima hora van a estar Diego Jiménez sentado ahí atrás junto con nosotros. Diego Jiménez es un abogado laboralista y también Carlos Palacios, que es el secretario general de los Canillitas en La Plata, a horas nada más de que ese gremio haya sido intervenido en términos federales. Así que bueno, un programa con muchísima, muchísima intensidad. Nuestros colaboradores, ¿cómo les va? Zulema, Lautaro, ¿cómo andan? ¿Cómo están compañeros? Muy bien. Buen día. Bueno, con una batería importante de temas, con un montón de cosas para desarrollar, por cierto. Sí, una jornada y también analizando un poco lo que fue la semana pasada hasta la fecha intensa, ¿no? En el día de hoy vamos a tratar mucho de la coyuntura y de la actualidad, pero también es inevitable tocar algunos de los temas que han sucedido y que nos afectan a nuestra cotidianidad. Vamos a arrancar con una de las declaraciones importantísimas del día de hoy, es que el presidente Mauricio Macri dice que todavía hay mucha gente que no percibe, pero la Argentina está creciendo, que ya creció y que el año que viene va a crecer aún más todavía. Me parecía importante arrancar con esto porque nos sitúa para hablar de la coyuntura y de lo que ha sucedido en las últimas jornadas. Estamos hablando de lo que sucedió la semana pasada, el estado de represión como consecuencia de las políticas neoliberales que estamos viviendo, pero también de las cifras y estos datos que contamos día a día, ¿no? La desocupación, ¿no? El 9,2% de la desocupación aumentado. Estos son datos del INDEC, como también la caída de los puestos en el sector privado. Estamos hablando de 50.000 puestos menos. Estamos hablando de movilizaciones todos los días de los sectores trabajadores. En el día de hoy, los 600 despedidos de PepsiCo, unas multinacionales importantísimas que han despedido trabajadores en Argentina. Se han movilizado en el día de hoy al Ministerio de Trabajo. ¿Qué punto es, Sule? La industria del alimento despidiendo gente en la Argentina. Exacto. Se la sigue vendiendo. Desde una lógica en que la Argentina es el granero del mundo, en que la Argentina solamente pareciera puede producir alimentos. Bueno, las industrias de los alimentos también despiden gente, arrojan gente a la calle en la República Argentina actual. Exactamente. Y además, eso, digo, consecuencias de políticas neoliberales que viene llevando adelante el gobierno, también el estado de represión que se vive, ¿no? Eso no es un detalle menor. Así es. Y a propósito de la represión y la respuesta de un estado que es Gendarme, el miércoles pasado, bueno, ya fue bastante conocido por todos. Hubo una represión a una veintena de organizaciones sociales que se movilizaron hacia el Ministerio de Desarrollo Social para reclamar que se reactive el programa de infraestructura para la provincia de Buenos Aires. Recordemos que en el último año y medio, solo en la provincia de Buenos Aires, 40.000 trabajadores cooperativistas han perdido el trabajo. Ese era el reclamo principal y fueron nuevamente brutalmente reprimidos por la policía de la ciudad con el dato alarmante de que policías de civil sin ninguna identificación fueron partícipes de esa represión que dejó una treintena de personas detenidas, incluidos dos menores. Gaby, déjame y Lautaro un momentito. Estamos hablando de un estado de represión y no quiero dejar de mencionar que esto sucedió el miércoles pasado, pero el martes pasado se detuvo un dirigente, un líder mapuche que pelea por la defensa del territorio contra una de las multinacionales más grandes que es Benetton y que fue detenido y va a ser llevado a juicio. Él ya tuvo un juicio el año pasado y va a volver a ser llevado a juicio nuevamente. Estamos hablando de un estado que reprime a los sectores organizados, a los sectores políticos y los sectores más vulnerados. No es nuestra búsqueda alarmarlos, en absoluto. Pero la verdad es que la situación general es como mínimo riesgosa. Esto que dice el presidente, la Argentina está creciendo, pero nos hace acordar un poco al rey desnudo. Pareciera que hay un grado de desnudez bastante importante en la máxima estructura del Poder Ejecutivo Nacional. La semana pasada, tan solo la semana pasada, en la República Argentina se cayeron más de 1.600 puestos de trabajo. Personas que hasta la semana previa tenían laburo, tenían la mínima previsibilidad de saber cómo iban a hacer para llevar el dinero que necesitan en sus hogares, para poder tener una vida digna y que de repente no lo tienen más. Hoy, como bien lo decía Zulema hace un rato, están manifestándose en las calles del centro de la ciudad de Buenos Aires. Pero le podemos sumar a los 600 despidos de PepsiCo, despidos en el área metalmecánica de la República Argentina, le podemos sumar despidos en el área de alimentos, le podemos sumar la queja permanente de uno de los sectores más fértiles en términos de productividad de la República Argentina. Uno es de los que ha sido beneficiado con política activa por parte del Gobierno Nacional, como por ejemplo el sector agropecuario, que dice que con el último aumento del gasoil, vale decirlo, en las últimas horas aumentó un 7% la nafta y el gasoil, el combustible que se utiliza para el transporte, que se utiliza en gran medida para la producción. Se han licuado lo que les habían otorgado en términos de extraordinario beneficio devolviendo retenciones. Bueno, es una constante la queja de ese sector al que rápidamente se acude. Ahora, el sector más dinámico, el sector laboral, el que mejor distribuye PBI en la República Argentina, ese se queja y cada vez que se queja y que osa quejarse en algún lugar al que consideran casi casi plagado de vacas sagradas, lo único que obtiene es represión. Esa no es una forma de encarar este nivel de conflictividad. Los aparatos productivos son aparatos muy sensibles, no son simples. No son simples. Cuando el año pasado varios ministros decían, bueno, los trabajadores deberán relocalizarse, deberán readaptarse, habrá que reorganizarse, no es fácil. Hace pocas horas estuve en el sur de la Argentina, en la Patagonia Austral, en la provincia de Santa Cruz, en la provincia de Tierra del Fuego, fundamentalmente en esta última, desde hace muchos años, más de 30 años, hay un plan, un programa de protección e incentivo a la producción. Muchas fábricas se instalaron desde temprano a los 80, hasta hace muy poco tiempo en ese lugar de la Argentina, en el foco productivo más austral del mundo. Un trabajador que pierde su trabajo allí no puede rápidamente reasignarse, no encuentra trabajo rápidamente en la isla, no encuentra trabajo en Río Grande, ni en Río Gallegos, trasladándose en 400 kilómetros hacia el norte, o otro trabajo rápidamente en Ushuaia. No lo encuentra. Y tiene que desbaratar toda una vida. Digo, para pensar seriamente en algunas cosas que se dicen, se tiran, frente a una cámara dócil, frente a un periodista demasiado amable, en alguna entrevista, y que realmente son cosas muy profundas. Desestabilizar un sistema productivo no es algo que se pueda rehabilitar rápidamente. Hay mucha, mucha gente que sufre en el medio. Esto es Laburantes. ¡Eso es la unidad indestructible e infinita! Gobernar y crear trabajo. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales que nos vivimos. Derecho de los trabajadores aquí en el Estado. Derecho a una restricción justa. Derecho a la protección de su familia. Derecho a la seguridad social. Derecho a la prosperidad en general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad. Gobernar y crear trabajo. Gobernar es crear trabajo. Bien, hemos pasado al conversatorio aquí en Laburantes. Estamos con Diego Jiménez, que es abogado laboralista. ¿Cómo te va, Diego? Bien. Y estamos con Carlos Palacios, que es el secretario general de Los Canillitas, La Plata. Exacto. ¿Cómo va, Carlos? Bien. Bueno, en un ratito vamos a estar charlando una situación difícil que está atravesando el gremio por estas horas en su seccional capital, ¿no? Que ha sido intervenida por la justicia en el día de ayer. Exacto. Una situación complicada para todas las organizaciones. Bien. En un rato lo conversamos. Diego, la ley de ART, así como ha sido modificada, en términos generales, ¿beneficia o no a los trabajadores? No, no a los beneficia en absoluto y es una regresión al sistema que se pretendía instaurar en la década de los 90. Es decir, es vedar al trabajador licellanamente de la opción de la vía judicial. Si bien la ley lo disfraza con un recurso de revisión que en nuestra provincia no está legislado, implica un desgaste para el trabajador, que es decir, que en el caso que la ART tenga una negativa a reconocerle alguna enfermedad o algo, pueden pasar años hasta que el trabajador pueda acceder efectivamente a una sentencia judicial que le reconozcan los derechos. Es decir, se ve, de algún modo, se ve coercionado aceptar el ofrecimiento que le hacen, o si no hay ofrecimiento, aceptar las condiciones o esperar un montón de tiempo hasta que el litigio, digamos, tenga alguna salida. La ley le impone la obligatoriedad a las comisiones médicas, lo cual, digamos, si esto fuera instaurado en un marco de razonabilidad, con un presupuesto adecuado, con las garantías necesarias, con el personal necesario, de una instancia judicial inmediata, es decir, se podría compatibilizar. Hoy, como está instrumentado el sistema, implica que todo el Departamento Judicial de La Plata, que es La Plata, Berizón, Senada, Magdalena, llegamos hasta Bransen, Saladillo, Roque Pérez, va a ir a la Comisión Médica Nº 11, que es la que está en la calle 48. La Comisión Médica Nº 11, hoy por hoy, tiene un personal de 17 personas. Imposible poder atender esa demanda. Es decir, sustanciar cualquier cuestión administrativa para todos los trabajadores es imposible. Claro. Y de hecho, que todos los platenses por ahí pasamos por la esquina, en el caso que la Provincia de Buenos Aires adhiera a la norma, va a empezar a funcionar en la calle 13, esquina 44 y 43. Sería una decisión muy chiquita también. Es decir, no hay infraestructura para que esto funcione y pueda instaurarse. Amente, lo que es jurídicamente que es inviable, pero suponiendo que se adhiriera a la Provincia, hiciera bien las cosas, dictara la normativa propia, no hay personal que pueda abastecer esto. Te invito a ver un informe sobre el tema y lo seguimos conversando. Nosotros venimos a cuestionar y venimos a pedirle a los señores senadores que no se apruebe, digamos, la adhesión a la ley nacional. Lo que hace es cerrar en el tema de las comisiones médicas, digamos, encorsetando a los trabajadores, imposibilitando la accesibilidad directa a la justicia. Cuando un trabajador tiene un accidente de trabajo, opta por pasar por la comisión médica o bien ir al poder judicial, laboral, y ahí entonces poder generar un juicio y ver cuál es la situación. Nosotros, los 20 colegios de la Provincia de Buenos Aires, nos oponemos fuertemente a la sanción de esta ley, que es una de las barbaridades jurídicas más grandes en doscientos y pico de años de historia legislativa. Pretender que haya jueces médicos, que un médico actúe como juez, esto es lo que pretenden que sea ley. Obviamente eso no puede estar en mano de las comisiones médicas y también creemos necesaria una reforma integral del sistema de riesgos de trabajo, donde los trabajadores están totalmente afuera de la escena y el rol central lo tienen las RT. Es manifiestamente inconstitucional. La Provincia de Buenos Aires, en su Constitución, en su artículo 15, permite el acceso irrestricto a la justicia. Si el trabajador pasa primero por el Poder Judicial, cobra una parte de la indemnización, y después cuando se termine su proceso cobra el resto. Si pasa por la comisión médica, no cobra indemnización, con lo cual lo deja más desprotegido y puede tener que optar por un acuerdo que le convenga menos, pero que sea de más rápida resolución. En la medida que hemos estado conversando con los distintos bloques, no hemos encontrado, por lo menos por parte del bloque oficialista, directamente que es una orden de la gobernadora, la cual sería importante también que la gobernadora Vidal explique cuáles son los intereses y cuáles son los beneficios que traería esto para los trabajadores de aprobarse esta ley. De parte del oficialismo, una intención de que la adhesión a la ley nacional, que se votó hace poquito en el Congreso Nacional, pase por acá rápidamente, y eso significaría que habría un perjuicio para los trabajadores y trabajadoras. Si los legisladores están preocupados por el pueblo trabajador, lo que tienen que legislar es precisamente para garantizar que en cada lugar de trabajo existan las condiciones dignas donde un trabajador que se levanta a la mañana, vaya a trabajar, no sabe si va a volver, porque eso es lo que nos quieren llevar, es a la situación de fines del siglo XIX. La gobernadora no ha dicho públicamente que le ordenó a los senadores de su partido que voten esto, así que se supone que la gobernadora ejerce el Ejecutivo y no participa del Poder Legislativo. Lo ideal sería que se reúna la comisión y que los senadores, con plena conciencia de sus obligaciones, rechacen por unanimidad los nueve, voten a conciencia y voten por el rechazo de esta barbaridad, este disparate que pretenden convertir en ley en la provincia de Buenos Aires. Es una ley que, te vuelvo a decir, es inconstitucional, que sabemos que todos los tribunales inferiores lo van a decretar, hay fallos de la Corte, pero de la Corte anterior. Esto es lo que no se analiza cuando algunos abogados dicen y se va a declarar inconstitucional. Inconstitucional fue declarado con la Corte anterior y lo vimos en el fallo del 2x1. El fallo del 2x1 se cambió la doctrina del anterior Corte. Así que, particularmente, yo no tengo tanta certeza, si bien este caso grosero sería que lo hagan, pero no tengo tanta certeza de si la Corte en definitiva, que es la que obliga con sus fallos a todos los tribunales inferiores, va a decretar o no la inconstitucionalidad de esta ley sancionada por este gobierno. Bien, muy completo el informe, muchas voces, voces de diferentes extracciones, había representantes gremiales, también diputados y senadores, expertos. Nosotros tenemos un experto aquí, está Diego Jiménez con nosotros, abogado laboralista. Lo cierto es que la preocupación es mucha. Por esto que vos decías recién, Diego, una regresión de algún modo a algunos de los peores momentos en términos de justicia y de equidad para los trabajadores en la República Argentina. Lautaro. Así es. Diego, te hago una pregunta. Se comenta que los grandes ganadores de esta reforma legislativa son las empresas prestadoras de servicios de ART. ¿Es así? Lo que se está tratando de hacer es de frenar de alguna forma con la comisión médica el tema de los pagos judiciales en principio. Y segundo, crear, a mí el criterio, esto es una opinión personal, estrictamente personal, digamos, al no ver infraestructura, a mí me pasó un caso de un trabajador que fuimos el otro día a pedir un turno en la comisión médica porque él estaba disconforme con la incapacidad que le habían dado, cero, y el turno para revisarlo lo pidió en mayo y se lo dieron para el 28 de diciembre. ¿Siete meses qué haces? ¿Esos siete meses de un trabajador? Nada, espera. Espera. Eso es lo que propone con la adhesión, digamos, a esta reforma. Espera. Siete meses. Espera. ¿Con salario o sin salario? Espera. Trabajando por ahí, sin cobrar su indemnización, sin que le digan qué incapacidad tiene, sin poderle decir al empleador, yo este trabajo no lo puedo hacer más porque tengo tal grado de incapacidad, necesitaría que me reubiquen. Es decir, el trabajador queda ahí. Es decir, el sistema no lo contiene. ¿Por qué las CRT se ven favorecidas? Hay que entender que no se dice, y la fuente de esto es la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, está en la página, en internet, todo el mundo lo puede consultar. El negocio de las CRT implica 6.000 millones de pesos mensuales que cobran las aseguradoras de riesgo de trabajo y que se lo distribuyen. Con esos 6.000 millones de pesos mensuales, obviamente, hoy por hoy, con las condiciones que tiene el país, son invertidas de distintas formas. Es decir, favorecen al gobierno. Por eso el gobierno está tan insidioso con este tema. No es la industria del juicio, o si pierden más o pierden menos. Está defendiendo una porción empresarial que en mayo de este año cobró el 3,25% de la masa salarial del país. De los empleados registrados en blanco. Es decir, hay un interés muy grande en defender a esta gente. Enorme volumen, enorme volumen. Es mucha plata. Diego, nos esperás un momentito. Carlos también. Vamos a un breve corte. Me interesa tu opinión, Carlos, sobre el tema. Me interesa. Recién hablaste de la industria del juicio, la denunciada industria del juicio. Quiero preguntarte por eso, como abogado laboralista, como parte de algún modo de eso que el presidente de la Nación denominó hace pocas semanas atrás una mafia. Con un nivel peyorativo, digamos, en sus palabras, que hacía mucho que no se registraba. Un breve corte y ya volvemos.